Primer trailer de Sonic 3 la película y nuevos adelantos de su precuela oficial. Si si gente, hoy tenemos noticias que no te podes perder sobre Sonic 3 y mucho más. Eso si, estén muy atentos porque lo que les voy a contar es muy importante. Pero, como siempre, revienten ese botón de like bien rápido como Sonic y comenten ¿Te gustan los videos de Sonic 3? Bien, primero lo primero. Paramount ha sacado de manera oficial un video sobre la nueva serie de Knuckles. Y es en este mismo en donde se nos mostraron nuevas escenas de la precuela oficial de Sonic 3 que se ven increíbles. Esto se termina ahora. ¡Suscríbete al canal! No sé ustedes, pero el diseño de Knuckles está muy bien hecho. Esto lo digo ya que generalmente cuando se hacen series basadas en las películas, la calidad suele bajar. Pero en este caso, hicieron un gran trabajo y con mucho amor. ¿Vas a mirar la serie? Recuerden que sale este mismo mes de abril. Y lo más importante, ya se nos ha confirmado de que esta tendrá secretos escondidos sobre la nueva película de Sonic 3. Por lo que tendrán que prestar mucha atención a esta. Ahora sí, con respecto al tráiler de Sonic 3 la película, atentos. ¿Se acuerdan del rumor que hablaba de que Paramount lo revelaría en la CinemaCon? Bueno, ya se ha confirmado de que ellos asistirán. Y este evento se dará la semana que viene, entre el 8 y el 11 de abril. Por lo que, tenemos que tener dos cosas en cuenta. Primero que nada, sigue siendo un rumor lo del tráiler. Por lo que, aunque Paramount se presente, puede que no revele nada. Por otro lado, recuerden también que se decía que iba a estar totalmente prohibido grabar el evento. Por ende, si se llegase a revelar algo, también es probable de que solo se ha mostrado puertas adentro. O sea, solo a los que estén en el evento. Por un lado, es una pena total. Pero de ser así, también sería cuestión de tiempo para que se revelen filtraciones del boca en boca. ¿Qué significa esto? Que si en el tráiler o adelanto salió un nuevo personaje, este sería filtrado tarde o temprano. Pero bueno, tomen todo esto como lo que es. Un simple rumor. No se crean todo lo de internet. Pero eso sí, estemos atentos para ver qué pasa la semana que viene. Por esa razón, suscríbanse para no perderse ninguna noticia sobre Sonic. Mientras tanto, por acá te dejo otro video que te puede llegar a interesar.